muy buenas amigos amigas y suscriptores bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo el maravilloso mundo de la panda del ladrillo y que vamos a ver en el vídeo de hoy pues mirad estamos aquí en la estación de metro de IFEMA Madrid y a que venimos a que venimos pues vais a ver vais a ver vamos a ver a donde he venido yo para hacer el vídeo y ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? 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 ¿Qué? ¿Qué?